Hey que onda amigos, espero estén muy bien el día de hoy El día de hoy tengo un nuevo video que se que les va a fascinar Y es básicamente esta maquinita de vallas, de vallas dulces que se pueden comer obviamente Y es exactamente tienen que ser esto, digamos así y bang Y va a empezar a caer aquí y va a tener muchas vallas que se van a auto recolectar Lo cual es bastante cool y bastante chido Sin más que agregar vamos con los ya materiales, vamos ya Vas a ocupar bastantes losas, como esas que tenemos aquí, alrededor de 10 Pulvo de hueso, la asada, cristal obviamente, un cubito de agua, una tolva, cofre Y usualmente las vallas para sembrarlas El hueso básicamente es para que esto quede más rápido y podamos hacer bien el video Pero básicamente también todos esos materiales van a depender de tu que tan grande lo quieras hacer Porque yo por ejemplo acá lo hice de alrededor de 4, si es que no me equivoco Y si efectivamente este lo hice de 4 pero en esta posición lo voy a hacer de 3 Para que sea más chido y se mira mejor lo que quiero decir Vaya, de que depende de tu cuanto lo quieras hacer Vas a empezar a hacer esto Vas a quitar esta, esta, esta Y le vas a echar un cubito de agua Pues para que esto no se chingue Y no se vuelva a poner todo seco nuevamente Vas a tomar algunas losas Y las vas a poner aquí No tan abajo, obviamente Aquí arribita así, así y así Y obviamente pues como no tapa totalmente esto Las pues como losas Pues esto no va a sacarse Todo esto que está aquí va a permanecer como está Mojadito Muy bien, tú después lo que vas a hacer es que vas a tomar más losas Vas a poner dos O aquí también puedes poner un cubo, obviamente Vas a poner otra así, así Así Vas a poner otra así, así Así Y por último vas a poner esto así, de esta forma Y pues tú puedes también hacer lo siguiente Venir de este lado ¡Gracias! Esta parte de la tolva que está aquí apunta hacia allá Pues básicamente lo que vas a hacer después Es hacer lo mismo Pero ahora que la tolva apunte hacia la otra tolva De esta forma Y es básicamente lo que tú tienes aquí Ok Vienes por acá Vienes otra vez Y haces lo mismo Intentas que esta tolva apunte hacia esta De esta forma Y vas a ver que nuevamente pasó lo mismo Esta parte que está aquí Está apuntando ¿Ves? ¿Listo? Vienes otra vez acá Y pues ya hice un desmadre Ya lo único que tienes que hacer es ir por un poco de tierra Yo lo haré de esta forma para hacerlo rápido Voy por un poco de césped Ya nada más poner la tierra que quitaste Y ya es todo lo que pasa No tienes que matártela más De esta forma Y listo, ¿ok? Ya tienes básicamente la primera parte de la construcción Ahora yo lo quería tapar un poquito aquí Un poquito aquí Así Y ya el cobre quedaría como tapadito Pero no hay ningún pedo Así de esta forma Como para que podemos hacerlo Y no va a haber ningún pedo ¿Ves? Uh Ok Al parecer aquí tienes que quitar esta parte de aquí No me había fijado Perdón Estoy bien pendejo en esa parte Y lo único que voy a hacer ahora Es poner bastantes de estas vallitas que están aquí Y lo pones así 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 Y listo Y oh Ya empezó a llover Esperamos que no se mire tan oscuro el video Pero creo que no pasa nada Y bueno Lo que ahora tienes que hacer Es venir por esta madre que tienes aquí Así Así Y lo cierras, ¿ok? Vas a cerrarlo de esta forma Y ya Lo único que tienes que hacer es venir tal vez por hueso De esta forma Hacer que crezca Y comprobar que funciona Así Y Listo Ahí va Pero básicamente lo que queremos es que sea automático Que lo que va a pasar Que como están esas losas aquí puestas Van a hacer que se corte solito Y caiga, ¿ok? Vamos a intentarlo Oh Ya no me permitió mucho que digamos Voy a quitar esta que está aquí No importa Y listo Supone que ya cayó Y pues va a caer aquí Y ya empezó a caer, obviamente Incluso las que tenemos aquí Podemos hacer con esta la prueba Vamos a aventarlas Y si ya caen por acá Pues ya está todo chido, ¿no? Y sí Efectivamente sigue subiendo Sigue, sigue subiendo Así que ya nada más voy a cerrar aquí Ya que comprobé De esta forma Y listo Ahí está tu granjita De vallas dulces Oh, sí Y nada Puedes decirte que si te gustó este video Recuerda que tenemos redes sociales Tenemos Facebook Tenemos el TikTok Y tenemos, obviamente Claro que sí Tenemos Instagram Que por ahí también te voy a dejar en la descripción Los enlaces, obviamente Para que vayas y te metas ahí Y pues nada También recuérdate que puedes suscribirte a este canal Puedes darle a la campanita Un click Para que te identifiquen Cada que subo un video Como una iglesia Cuando cuelgan Se cuelgan a la campana de las señoras Igualito Para que te des cuenta Y obviamente también puedes darle me gusta Compartirlo con tus amigos Para que este conocimiento Y a más personas Y nada Yo soy Lalo MX Y pues te quiero decir Que hasta la próxima Y hasta luego Oh, sí Adiós Un beso Hasta donde estés Bye Chau Chau